Curiosamente, con la llegada del liberalismo a la escena política, la familia Urtubey se sumó al discurso liberal. La familia feudal ahora dice estar de acuerdo con las ideas de la libertad, luego de haber construido su riqueza y patrimonio a base de la sangre, la muerte, la pobreza y el hambre de los salteños. Los privilegios y la impunidad de la casta Urtubey ha demostrado dos cosas. La primera, que de liberales no tienen nada. La segunda, es que son el ejemplo perfecto de cómo el peronismo busca renovarse en nuevos partidos y frentes políticos. A su vez, Argentina ha demostrado tener poca memoria con aquellos que han sido responsables de la decadencia política y el origen de todos los feudos. Los argentinos parecen no aprender de las malas experiencias y, lejos de castigarlos en las urnas, se enamoran de los discursos. Sin tener en cuenta quiénes fueron los responsables de todas las crisis que ha atravesado Argentina en su historia. Por eso, en este informe, vas a conocer a fondo a la familia Urtubey, la casta más hija de puta que existe en el norte argentino. Para que nunca te olvides quiénes son los enemigos de la democracia y a quiénes debemos eliminar en las urnas, sin piedad con estos hijos de puta. En 2019, tanto Roberto Lavaña como Juan Urtubey suman 38.103.897 pesos de patrimonio. Juan Manuel Urtubey declaró un patrimonio de 2 millones de pesos y actualmente tiene un patrimonio de 8.660.868 millones de pesos, a los cuales se le suma una casa y un lote en la localidad de San Lorenzo, provincia de Salta, 4 autos y ahorros en el país por 165.000 pesos. Además, declaró acciones por 5.4 millones de pesos en la empresa frigorífico del NOA S.A. Días después de haber dicho que el sueldo de gobernador no le alcanzaba, el gobierno de Salta publicó que el sueldo de Urtubey era de 39.491 pesos. Al poco tiempo, Urtubey dijo que su sueldo era de 137.000 pesos. Entonces, ¿quién mentía sobre el sueldo de Urtubey? ¿El gobierno de Urtubey o el mismo Urtubey? Ese mismo año, al entonces gobernador de Salta se le encontraron acciones por 403.000 pesos, cuyo nombre y objeto se le olvidó de poner en su declaración jurada. Hay que dejar algo muy en claro. Antes que el gobierno de Urtubey, también gobernaban ellos, los peronistas. Es decir, no hay ninguna excusa. Ellos son los únicos culpables de todo lo que sucedió en Salta. La provincia de Salta es gobernada ininterrumpidamente desde 1983 por el peronismo. Juan Manuel Urtubey ejerció cargos públicos hasta diciembre del 2019 durante 24 años. Urtubey vive del Estado desde los 26 años. Fue secretario de Estado en la provincia, diputado provincial, diputado nacional en dos ocasiones y gobernador de la provincia de Salta durante 12 años, desde el 2007 al 2019. Yo creo que no es olvidado. Yo creo que a propósito lo va a hacer. O sea, yo creo que lo que están haciendo es un genocidio despacito. Como las balas son caras, los están queriendo hacer morir de hambre, de sed, de desnutrición, de deshidratación, de falta de trabajo, de falta de futuro. Aquí la mayoría huichi habita desperdigada en zonas rurales y sobrevive con la venta de carbón y artesanías. Los más afortunados tienen energía eléctrica, ninguno agua potable. Son frecuentes los cuadros de diarreas, vómitos, serpes y parásitos. Tiene como 16 kilos y tiene cuatro años. 16 kilos, tenía como 20 kilos el año pasado. No sé en qué momento, si le bajaron peso, si era por hambre o por no tener leche. Anteriormente, en 2011, habían muerto tres niños aborígenes desnutridos y declaró textualmente, aún teniendo infraestructura sanitaria, no quieren asistir a los hospitales por una cuestión cultural. Son más de 100.000 los niños que se encuentran bajo control de los planes nutricionales del gobierno, lo que ha permitido bajar los índices de desnutrición en la provincia de Salta. Además de echarle la culpa a los pueblos originarios por la muerte de esos niños y no hacerse cargo de su responsabilidad como gobernador, admitió que habían más de 100.000 niños que no llegaban a tener las cuatro comidas del día. En 2019, Urtubey implementó un nuevo plan alimentario que cubrió el almuerzo para casi 60.000 niños en Salta. Y tomando los números anteriormente mencionados, sería lógico pensar que al tener 40.000 niños desnutridos menos en el plan alimentario del 2011 al 2019, haya bajado el número de desnutridos. Pero esto no es así. Esto se explica en que estos planes alcanzaban solamente a niños de 6 a 13 años y del 2011 al 2019 pasaron 8 años. Es decir, los que tenían 6 años en 2011, en 2019 tenían 14 años y los que tenían 13 años en 2011, en 2019 ya tenían 21 años. Ninguno de los desnutridos del 2011 dejó de tener problemas alimentarios, sino que fueron descartados por su edad. Como para pasar un limpio, Urtubey tenía en 2019 más de 60.000 desnutridos. Es decir, no disminuyeron los números de desnutridos, sino lo que sucedió fue que crearon desnutridos nuevos, una nueva generación de chicos mal alimentados. Y para que entienda la gravedad de todo esto, en esa época había 10.000 chicos en situación de riesgo alimentario y más de 100.000 adultos en la misma situación. La muerte de estos chicos desnutridos, producto del gobierno de Urtubey, fue noticia a nivel mundial. De hecho, encendieron las alarmas de la ONU y las autoridades de las Naciones Unidas dijeron que el problema de la salud, el agua y los alimentos es un problema grave en Salta. Cuando empezó usted, le dijo, voy a luchar por la pobreza, ¿qué le puede decir Salta ahora? Has hablado de la pobreza que llevaste el rostro de los pobres. Son víctimas. ¡Son argentinos! Este viejo come niños le dice a Macri, llévate la cara de los pobres, como si fuera que Macri creó los pobres en Salta. A ver, yo te demuestro cómo se origina y a qué punto escala la pobreza en Salta y te vas a dar cuenta que Macri no tiene que ver nada con eso. Macri llegó a la presidencia en 2015 y Urtubey llegó a la gobernación de Salta ocho años antes que Macri llegue al poder. Urtubey comenzó su gobierno en 2007 con una pobreza del 16%. En 2008, la pobreza en Salta trepaba el 33,4%. Al finalizar su gobierno, con una increíble fortuna, Urtubey dejó un 41,8% de los salteños bajo la línea de pobreza. Los datos que se conocieron tras la salida de Urtubey del gobierno son realmente estremecedores y demuestran que Salta estaba por debajo del promedio nacional en el Índice de Desarrollo Humano, índice que se consigue promediando tres datos fundamentales, la esperanza de vida al nacer, los años de educación promedio y el PBI per cápita, lo cual provocó un récord de necesidades básicas insatisfechas como la ausencia de cloacas, el hacinamiento y el bajo nivel educativo del jefe de hogar, entre otras cosas. En 2019, la administración de Salta, que arrojaba bolsas de comida desde helicópteros en comunidades vulnerables de pueblos originarios, provocó la muerte de más de ocho niños denutridos. En el momento que Urtubey deja el gobierno, había 26 niños internados por denutrición en Tartagal. Un dato no menor es que los niños que fallecieron presentaban cuadros vomitivos, diarrea y deshidratación. La falta de agua potable en Salta siempre ha sido un problema y la única solución que encontró Urtubey fue repartir agua potable en recipientes contaminados con agrotóxicos a las distintas comunidades. Es decir, que los recipientes disponibles estaban contaminados en un escenario donde las familias vienen de beber agua sucia, un consumo que agravó los cuadros de deshidratación y de desnutrición de los niños de Salta. Una tragedia similar ocurrió entre diciembre del 2016 y enero del 2017, ya que se registraron 26 muertes en las comunidades huichi por una ola de calor, en los cuales fueron afectados 5 adultos y 21 menores de 2 años. Luego de los denutridos muertos durante la gestión de Urtubey, a partir de enero del 2020, por instrucciones del Procurador General de la provincia de Salta, se inició una investigación en el Distrito Judicial Tartagal, destinado a establecer si existía responsabilidad penal en relación al fallecimiento de 26 menores de edad, cuyas causas de muerte están relacionadas con situaciones de desnutrición y deshidratación. Rodolfo Urtubey es hermano de Juan Manuel Urtubey, y este pelotudo, así como lo ves, también ocupó una banca en el Congreso de la Nación, y en un momento se quiso hacer el aliado de Demacuichal, la pelotude que dijo sobre el tema de abuso sexual. La verdad que es un bestia. La violación, por supuesto, que está clara en su formulación, aunque yo creo, señora Presidente, que realmente habría que ver aquellos casos, porque hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo, en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco se puede hablar de consentimiento. Rodolfo Urtubey, antes de asumir como senador, fue denunciado por no declarar fehacientemente el destino de los fondos faltantes de 520 millones de pesos correspondientes al Fondo de Reparación Histórica, que debían ser destinados a obra pública en los departamentos del norte de la provincia, y en plena campaña electoral manejó todo ese movimiento de dinero por el cual se endeudó a la provincia a nivel internacional. Según el informe, Salta perdió en seis meses 84.7 millones de pesos por la pesificación del préstamo, su colación a plazo fijo en el Banco Macro a una tasa menor a la que el mismo banco otorgaba por un monto de 10.000 dólares, sumado también a la devaluación del peso. Además, según el informe, por las obras licitadas que no comenzaron y por aquellas que faltan licitar, la provincia perdió 69.69 millones de pesos. Además de haber devaluado el dinero que tenía este tarado, Juan Manuel Urtubey, en lugar de tirarle las orejas al hermano, le dio más dinero. Y mira lo que sucede. A su vez, el gobierno de Urtubey le dio fondos para comprar un helicóptero y poder supervisar las obras que nunca hizo por un valor de 6.6 millones de dólares. El helicóptero que mandaron a comprar es un Bell 429 usado y lo curioso es que uno nuevo valía cerca de 4 millones, es decir, 2.6 millones de dólares menos que el precio que pasó al gobierno. Además, por el monto destinado se podían comprar 3 helicópteros, ya que se contaba con un Bell 407 y un Bell 412 biturbina. Urtubey también tiene otro hermano y es igual de sorete que el anterior. Y en esto tenemos que estar de acuerdo que la familia Urtubey se tendría que haber cagado de hambre en cualquier lugar del mundo normal. Pero bueno, acá el papá Estado enriquece hasta los más tarados. Facundo Urtubey, hermano del ex gobernador. Desde febrero del 2008 hasta julio del 2016, Urtubey dirigió la agencia de promoción de la provincia de Salta. Como funcionario público, el hermano del ex gobernador omitió informar en sus declaraciones juradas los negocios que tiene con la empresa de Sergio Mendoza, quien fue titular del ente regulador de los juegos de azar. Te lo explico rápido. Facundo Urtubey también tenía acciones en una empresa que se vio beneficiada con el gobierno de Urtubey, es decir, su hermano. Y se vio beneficiada de una forma muy particular en un contexto donde Salta estaba sufriendo una sequía atroz. Y ahora yo te pregunto, ¿vos cuál crees que fue la prioridad de Juan Manuel Urtubey frente a la sequía? ¿Beneficiar a la empresa de su hermano y cagarse en la población o atender los problemas de falta de agua hacia la población? En el año 2008, un año después de asumir como gobernador Juan Manuel Urtubey, se conformó la empresa Prolaxa S.A., que se encargaría del negocio de los tambos y la comercialización. Tres meses después de que se conformara la firma Prolaxa S.A., y tras haber conseguido la concesión con el Estado, resulta beneficiaria de la ley de promoción industrial, en donde se le condonaban impuestos. No conforme con eso, accedieron a créditos fiscales para el pago de actividades económicas, valuados en unos 7 millones de pesos. Mientras caseaba el agua en la provincia de Salta, se le otorgaba a la empresa una concesión de agua pública subterránea. Lo más llamativo de todo esto es la irregularidad de brindar agua pública a un emprendimiento privado, sumado a que en ese momento el gobernador era hermano de uno de los socios de la firma. Esto no lo vas a poder creer, ya. Así hacían negocios la familia Urtubey con el hambre de los salteños. Actualmente, con el nuevo gobierno de Salta, el Estado compró leche a la empresa del hermano de Urtubey a 95 pesos la unidad, cuando la empresa llamada Cosalta le ofrecía la unidad a 75 pesos, es decir, 20 pesos menos. Y como para que te des cuenta y tengas una idea de la cantidad de plata que se afanó la familia Urtubey con todo este negociado, el Estado salteño compró 1.000 litros por mes de leche a Prolaxa S.A., que recibió un pago de 7.927.920 pesos, cuando la oferta de Cosalta era mucho más barata y se resumió en un pago de 6.300.000 pesos. Pero esto no termina acá. Te juro que el choreo de la familia Urtubey no tiene fin, es algo de nunca acabar, además de ponerle precio a la vida y al hambre de los niños de Salta, también le choreaba sus tierras. Es increíble lo hijo de puta que puede llegar a ser un peronista. Desde el principio la familia Urtubey, con el gobierno en sus manos, trabajó para levantar una industria con dinero del Estado, garantizar la colocación de sus productos en el mercado local y transformarse en proveedor exclusivo del Estado. A su vez, Facundo Urtubey, a través de una empresa que manejaba Sergio Mendoza, se apropió de más de 1.000 hectáreas de forma ilegal, ya que en marzo del 2012, la comunidad originaria Wichi recibió el título comunitario por 1.887 hectáreas que ocupaban desde tiempos ancestrales. El hermano de Urtubey dijo que existe un expediente judicial que se comprueba la posesión de esas 1.036 hectáreas desde 1993. Pero eso resulta imposible, ya que la empresa San S.R.L., con la cual supuestamente se compraron esas tierras, se constituyó el 23 de diciembre de 1998. Las tierras fueron compradas cinco años antes de que se inicie la empresa del hermano de Urtubey. El exgobernador Urtubey también tiene otro hermano y como los dos anteriores, es un garca y un sorete. Ahora yo no entiendo cómo hay gente que puede llegar a bancar a los Urtubey. De verdad lo digo, es totalmente inentendible. Alejandro Manuel Urtubey quebró la justicia comercial tras acumular más de 300 cheques rechazados en lo que era su principal negocio, la categoría automovilística Top Race, lo cual, eso se traduce en cheques sin fondos, negocios truncos y acreedores que se quedaban sin cobrar su dinero. Todo esto ocurrió tras varias maniobras que incluyeron derivar facturación de una empresa a otra del mismo dueño buscando evitar embargos, emitir cheques sin respaldos y embarcarse en gastos que sabían que eran impagables. Alejandro Urtubey emitió 174 cheques sin fondos que debían cubrir pagos por más de 11 millones de pesos. Según la información del Banco Central, indicó que en diciembre del 2011 presentó 90 cheques sin fondos y que, hasta el primer semestre del 2016, hubo otros 174 cheques que rebotaron. Según el resumen de cheques rechazados en cuentas de personas jurídicas del Banco Central de la Nación, solo se abonaron con posterioridad 4.693.299 pesos de los 11.601.709 pesos que debían. ¿Se acuerdan cuando Néstor Kirchner era gobernador y se compraba a sí mismo como gobernador y como comprador tierras a 7 pesos el metro cuadrado? Bueno, los urtubeis también siguieron el ejemplo del compañero Néstor. Es decir, muchachos, todos oligarca y terrateniente, ¿no? En 2003, con su primera reelección garantizada, el intendente Gustavo Pose decidió licitar los edificios anexos del viejo hospital de San Isidro. En este caso, se vendieron 6.600 metros cuadrados por apenas 165 dólares el metro cuadrado, más barato que un terreno baldío ubicado cerca de la Villa La Cava. El problema es que se los vendió en un millón de dólares y en realidad eso valía 10 millones de dólares. En ese pase de manos, tanto Urtubey como sus socios se quedaron con toda la diferencia del dinero, ya que compraron media manzana por el 10% de su valor. Con el apoyo del intendente Gustavo Pose, te juro por Dios que valió la pena llegar a esta parte del video, porque es difícil no sentir algo frente a esta historia que te voy a contar. De lo cual, el gobierno de Urtubey tuvo muchísimo que ver para que estos crímenes queden impune, ya sea por omisión o por ser partícipe necesario de todos estos crímenes. Y no se olviden que Juanma también es liberal, es pañuelo verde, es feminista, pero ojo, que muchos de los crímenes que se dieron contra mujeres en cuanto a desapariciones, violaciones y asesinatos quedaron impune gracias a este aliade. Sinceramente, esta parte es la más fuerte del informe. Y digamos, saliendo un poco de la chicana, lo quiero hablar de una forma muy respetuosa solamente por las familias de las víctimas, no por la familia Urtubey. Salta acumuló innumerables crímenes sin resolver, como el crimen de las dos francesas y la desaparición de María Cash. Pero hay un crimen que dejó en evidencia la impunidad del feudo de la castija de puta política de la familia Urtubey. Yanina Nuez y Luján Peñalba fueron encontradas muertas luego de haber estado desaparecidas por tres días. El principal sospechoso fue la pareja de Luján Peñalba, Ezequiel Dixon Fredes. El mismo fue protegido por el gobierno de Urtubey. Fredes dijo en su declaración que una noche antes de que fuera encontrada muerta Luján, tuvo relaciones consentidas. Pero, la pericia de un doctor patólogo de Estados Unidos dijo que había un desgarro en la parte superior del muslo y un intenso sangrado en la zona íntima con una lesión desconocida pero compatible con un abuso sexual. Luján, antes de desaparecer, llamó a su padre para encontrarse con él y ella llamó a su amiga Yanina para que la acompañe. En el trayecto a la parada del colectivo, Luján recibió varios mensajes de Frede y luego desaparecieron. Hago un stop en esta parte porque necesito que prestes atención porque acá es donde se une el gobierno de Urtubey y la impunidad de este crimen. A unas horas de haber encontrado los cuerpos, el diario El Intransigente ya titulaba sus notas del crimen como un pacto suicida. Sin pericia alguna, sin ningún sustento legal ni pruebas, cambiaron el rumbo de reciente crimen para convertirlo en un suicidio. El Intransigente cometió un gran error. Ellos aseguraron que en la escena del crimen había una escalera, pero eso fue mentira, ya que las pericias confirmaron que no había ninguna escalera. Mintieron que habían comprado una soga para suicidarse. Mintieron cuando dijeron que no había violencia en los cuerpos. Mintieron con los supuestos mensajes que Luján le habían mandado a su pareja Fredes, ya que la justicia y el juzgado no tenían en su poder esos supuestos mensajes. Ahora bien, ¿por qué el diario El Intransigente tenía muchas ganas de que este crimen quede impune y sea solamente caratulado como un suicidio? Bueno, esta pregunta sí tiene una respuesta. Agárrate bien de la silla, porque lo que te voy a mostrar te lo juro que no lo vas a poder creer. El expresidente del diario El Intransigente era Román Vladimir Michalescuí, quien a su vez es padrastro de Ezequiel Fredes, el primer sospechoso y pareja de Luján. La directora suplente del diario era Analia Concha, madre de Ezequiel Fredes. La muerte de Luján y Janina fue en el año 2012. Estos dos estuvieron frente al diario hasta el año 2017. Román Vladimir, padrastro de Ezequiel Fredes, además de manejar las cuentas del Intransigente, era el encargado de manejar la imagen política de Urtubey, justo en el año que aparecieron muertas Luján y Janina, el cual también recibía millonarias pautas del gobierno de Juan Manuel Urtubey. El diario El Intransigente no tan solo quiso mostrar el crimen como un suicidio, sino también a Ezequiel Fredes como inocente. Pero lo que no te contaron es que el celular de Ezequiel Fredes no se le hizo ninguna pericia hasta el día de la fecha, tampoco allanaron la vivienda de Fredes, tampoco confiscaron sus teléfonos, tampoco se investigó a su círculo cercano, tampoco se hizo una pericia psicológica, ya que Fredes tiene historial de haber sido violento, debido a que en una publicación de Facebook se lo ve ahorcando perros, también tiene una perimetral de su propio padre biológico. A esto se suma a que tiene una denuncia por intento de muerte a una mujer y que casualmente la mujer lo acusaba de haberla llevado al mismo lugar donde aparecieron muertas Luján y Janina. Incluso, una fuente cercana a Fredes dio a conocer su testimonio donde supuestamente le cuenta que el mismo gobierno de Urtubey lo llamó hora después de haber encontrado los cuerpos de las dos chicas muertas. Ezequiel Fredes hasta el día de la fecha sigue sin ser investigado, mientras la familia de Luján y Janina sigue pidiendo justicia. Marcos Urtubey es el hijo de Juan Manuel Urtubey y como todo peronista y parte del clan de esta familia feudal tampoco está limpio o por lo menos quedan muchas dudas en marco a toda su actividad económica y de negocios y este es el más peligroso de todos por una simple razón de que es el más joven de la familia y es el que tiene más posibilidades de renovarse dentro de la política y así consolidar a la familia Urtubey una casta la cual hereda a través del tiempo el poder a sus hijos amigos familiares amantes y demás porque así empezaron los cafieros en el boletín oficial del gobierno de Salta se puede ver la conformación de la empresa HPP SRL de la cual es partícipe Marcos Urtubey esta sociedad está dedicada a realizar exhibiciones espectáculos eventos deportivos recreativos ya sean nacionales o internacionales como por ejemplo el salón del automóvil Marcos Urtubey solo con 21 años de edad al conformar la sociedad es dueño actualmente del 55% de las acciones de HPP SRL y lo curioso es que sin ningún antecedente laboral aportó 275 mil pesos una pregunta que viene al caso es como consiguió el dinero Marquito Urtubey quien se lo dio o tal vez vendía productos de abón como la hija de Cristina o el hijo de Milagro Sala acá todo el mundo progresa todo el mundo monta empresas y armas sociedades menos los argentinos de trabajo los únicos que progresan en Argentina son los políticos y si sos peronista mucho mejor ahora quiero que me seas sincero después de ver este informe vas a seguir bancando a la familia Urtubey o sea todavía vas a creer que son liberales o que tienen algo que ver con la libertad y el respeto a la república después de todo lo que hicieron en Salta de ser los responsables directos de la muerte de toda la sangre de todos los niños muertos y de todos los crímenes sin resolver que quedaron en esa provincia tras el mandato de estos imbéciles pero lo que sí tengo que aclarar es algo muy importante y es que la familia Urtubey no tiene nada que ver con el partido libertario o por lo menos dentro de la mesa chica de Javier Milley es verdad que Marcos Urtubey estuvo en la campaña junto a Milley pero Milley al día de la fecha lo corrió del espacio y lo bien que hizo porque nosotros no tenemos ningún tipo de prioridad para darle oportunidad a esta familia para que se renueve en la política estos muchachos de liberales no tienen nada no tienen nada que ver con la democracia nada que ver con la república no tienen nada que ver con la justicia están muy lejos de eso lo único que hicieron en Salta fue construir todo su imperio patrimonio y riquezas a costa del sudor y la sangre de los salteños y si no me crees andate a Salta y pregunta por la familia Urtubey quiero ver que te responde la gente del laburo y acá llega la parte más dura porque es acá digamos donde nosotros vamos a tener que tener un rol importante en esto nosotros no podemos permitir de ninguna manera que la familia Urtubey entre a un espacio político opositor así que muchachos lo vamos a estar viendo de cerca liberales juntos por el cambio republicanos conservadores sea el partido que sea porque esto no va a depender de ningún político va a depender solamente de nosotros y es ahí donde te pido que te lustres las botas y entre todos saquemos a patadas en el culo a todos los feudos y a toda la casta si quieres contratar al mejor diseñador de la web para tus portadas y diseños varios puedes contactarte con Napa en su cuenta de Instagram los mejores precios y diseños visita mi página web welcomeperonia.com para colaborar con el canal y mantenerte informado y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales para seguir haciendo más y mejor contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!